No es esta la primera vez en que el obispo Vicente Jiménez hace un llamamiento por los efectos adversos de la recesión económica. Así, en noviembre de 2008, el prelado ya denunció, mediante una carta pastoral, las consecuencias sociales que estaba provocando la crisis. En la solemnidad del Corpus Christi de 2009, Día de la Caridad, los sacerdotes de la diócesis de Santander destinaron el 20% de su paga extra de junio para ayudar a las personas y familias que padecían necesidades. Y la fiesta del trabajo del 1 de mayo de 2010, la diócesis de Santander activó una campaña en favor de los parados cántabros que se mantiene vigente. Efectivamente, la Iglesia, desde que empezó a sentirse la crisis, pues siente onda preocupación por esta situación. No es ajena a los sufrimientos que tienen muchas personas y familias. Y ha desarrollado distintas iniciativas. Una de ellas, ya desde el año 2010, es dedicar el salario de un día al mes para el fondo de parados que gestiona Cáritas y ayudar a los que se quedan sin empleo. Otra fue ya al comienzo, el año 2008, que el 20% entonces de la paga extra de en torno a la fiesta del Corpus Christi, que es el Día de la Caridad, pues pudiera ir destinada también a través de Cáritas a los pobres y necesitados. Y ahora, a llegar la Navidad del año 2012, pues lógicamente, como todos estamos viendo, que la crisis sigue y que las soluciones no llegan, pues hay que hacer gestos de cercanía y de solidaridad y de caridad y de amor con los más necesitados y las familias más pobres. Especialmente la Navidad, que es la fiesta del compartir y que es la... Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y Dios, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. En este sentido, pues creo que tiene pleno significado dedicar la paga extra de Navidad a los que ya la cobramos y la tenemos en favor de los que no tienen ni siquiera una paga para poder vivir.